Hola gente de la comunidad, hoy hago este video tutorial para explicar un poquito del por qué se genera el error que se llama Forced by K Upload Mode Este tipo de errores está apareciendo en los teléfonos marca Samsung en los Galaxies de última generación, me refiero a los del año 2019, 2020 y posiblemente vengan los 2021 Este tipo de error se está generando ya que si usted tiene apagado su teléfono una de las principales causas es que al momento de encenderlo equivocadamente oprimen, involuntariamente oprimen otros botones junto con el de botón de encendido o power Eso hace que el sistema entre a funciones ocultas de modo ingeniero ¿Por qué este es un modo ingeniero? Es un modo de programación que se utiliza quizás para otros fines pero también se puede presentar este error cuando ustedes intentan eliminar la cuenta de Google y quieren por ejemplo instalar una combinación esa combinación arroja un error el sistema de Samsung lo aborta, lo arroja y por eso cuando vuelven a presentar su teléfono aunque lo enciendan correctamente con el botón de encendido puedan entrar directamente o arrancar directamente en este modo de error también otra causa que puede hacer es cuando ustedes Bricrean su teléfono cuando al momento de instalar un software o un stock rom de la Samsung y esta instalación es fallida o es abortada también pueda que eso les provoque terror pero para las personas que tienen este error no se preocupen, salir de este modo es muy fácil por ejemplo los voy a compartir si ustedes tienen este problema, este error para salir solamente presionen el botón de bajar volumen sin soltar enseguida van a presionar botón de encendido sin soltar los van a mantener oprimidos ambos botones alrededor de algunos 6-7 segundos el teléfono se va a apagar y ahí cuando se apague rápidamente sueltan los botones y el teléfono comenzará a iniciar correctamente de forma natural este error, les repito, se está representando en los Samsung de última generación bueno gente, esto es lo que les quería comentar un poquito del por qué sale este error Forced by K, Upload Mod en teléfonos Samsung de la serie Galaxy M toda la serie M10, M20, M30, M50, etc la serie del Samsung A10, A20, A30, A50, A80 en los Samsung de la serie S por ejemplo el S10 hasta ahorita no he sabido de que pero pueda también presentarse el caso bueno gente, sin más preámbulos me despido y hasta el próximo video